¡Suscríbete al canal! 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 Ya, vamos a defender entonces. Lo que tienes cerca, a defender. No se expongan demasiado, muchachos. Linda, linda. Muerto, muerto. En Roca había uno, ¿eh? ¿Cuarto? Vienen del norte, ¿eh? Ya. Ya no. Ya, ya, ya. Ya. Ve�. A ver... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! No lo veo, eh. Tengo mucha gente en 3.45. Están en 276 adentro de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mira! No tenía bala, no tenía bala, boludo. Falta logística. No hay para sacar balas. No hay para sacar balas. En el bosque, en el bosque. En el norte del Jap. Le he batido otro. Si puede entrar munición, le agradecería. Otro batido en las piedras. Que ruido. Tengo que matar a todos todos. hola ya saben que estoy acá ay, mira vos, justo cuando no tienen la mira ese ¿tenemos médico? no, no hay medico eh voy a intentar a... posible, pero habrá si, si, hay medico agua que está hervido no, la roca fruta si, te escucho si, te escucho hola hola, hola, si se escucha sos médico eh aparecimos en MEN aparecimos en MEN aparecimos en MEN un par de baja eh son par de baja eh creo que te piden munición parece no, no no, no 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 es un par de pedido. Bueno, igual son las partidas, para decirle. Si, si. Lo que me manqueó ese chabón, boludo. No tiene nombre lo que me manqueó ese chabón. Me he buscado en la T. Toma. La T era ese, eh. Maté una T, iba corriendo la T, boludo. Corriendo para quererlo matar, para quererle tirar al tanque. No lo hice, eh. Fue poco, eh.